Hablar con personas que ya habían muerto y se la llevaba y ella hacía cosas pues raras. Dentro de las supuestas enseñanzas que estos falsos hombres de magia impartían a Brianda, la orillaron a que adoptara oscuras aficiones. Y yo lo que sí me ha molado de ella es que hace figuras satánicas. Baja imágenes de internet satánicas, o sea, las dibuja, tiene el carácter, cambia mucho el carácter. O sea, en un momento está muy tranquila y al segundo ya está enojada. Violenta. Ya no sé, ya cuando cambia así ya sí, como que son muy extremos sus cambios. No sabemos cómo hablarle porque se puede molestar. ¿Han tratado de ayudarla? Sí. ¿Y qué pasa? Se enoja, se molesta, no quiere que le demos consejos, no quiere nada. Sus cambios de temperamento y su marcado desapego a la iglesia han hecho que la familia de esta joven busque ayuda desesperadamente. El equipo de Extranormal en compañía del chamán Paulino atendió su llamado y nos trasladamos hasta su modesto hogar. Cuando llegamos al sitio, la señora Josefa nos informó que justo en ese momento, Brianda estaba pasando por una de las crisis que tanto la atormentan no solo a ella, sino a toda su familia. De inmediato, fuimos al cuarto donde ella tenía largo tiempo encerrada y sin hablar con nadie. Al parecer, Brianda, o lo que estaba tomando su lugar, estaba fingiendo estar dormida. Es como si pensara que de esta manera, el chamán desistiría en sus intentos por ayudarle. Brenda. ¿Lo permites, señora? Sí. Sí. Brenda. Brenda. Mario, quítatenés, Brenda. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Hola? Frianda. Doblegate. Doblegate. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Recuerda tres veces tres. Vete de aquí. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Doblegate, criatura del infierno. Vete de aquí. No vas a poder estar ya más en este cuerpo. No tienes nada que hacer aquí. No hay asunto pendiente para ti. Pero el poder del Espíritu Santo. Del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Besa este escapulario. Besa este escapulario. Béselo. Bésalo. Bésalo. Criatura. Vete de aquí, criatura. Vete de aquí. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Protégela y saca al demonio de tu exorcismo. ¿Para qué es este hueso? ¿Para qué es este hueso? ¿Para qué es este hueso? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!